En un encuentro con jóvenes universitarios de diferentes carreras, el candidato a senador Manuel Añorbe Baños asumió el compromiso de impulsar el programa Mi Primer Empleo, el cual busca abrir oportunidades reales para que los jóvenes recién egresados de las universidades públicas puedan ser contratados por empresas privadas. Para ello, el planteamiento es que las empresas puedan deducir impuestos por cada joven contratado. Becas universitarias, para que puedan terminar con sus estudios y cumplan sus sueños, así como becas de transporte escolar, para que no haya ningún factor económico que les obstaculice ir a la escuela y concluir su formación académica. Ahí también, en presencia de integrantes del sector salud, Añorbe Baños reconoció la labor que realizan las enfermeras y reiteró su compromiso para la recategorización y homologación de los trabajadores del sector salud en el Estado y con ello reciban salarios más dignos y justos que les permitan fortalecer la calidad de vida de sus familiares. Junto con la candidata a diputada federal por el Distrito 01, Soraya Eriza, el candidato a alcalde de Pongarabato, Reiniel Rodríguez, y del candidato a diputado local por el Distrito 17, Dante Bernabé, el candidato de la coalición PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, Manuel Añorbe, precisó que en esta campaña de alegría y esperanza lo más importante es apoyar a las familias con programas que impacten y mejoren los apoyos de la economía familiar. Finalmente, en Arcelia, con Adolfo Torales, candidato a alcalde y Soraya Eriza, candidata a diputada federal, se reunió con la estructura electoral del PRI, un ejército de cientos de mujeres y hombres comprometidos a trabajar para llevar al triunfo a todos sus candidatos, por lo que les agradeció las muestras de apoyo para ganar en las próximas elecciones.